¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Yo conduzco! ¡Vamos! ¡Yo conduciré! ¡Subid! ¡Veo movimientos! ¡Exacciona la escuelas! ¡Marcad una zona de aterrizaje para la recogida! ¡Yo conduciré! ¡Iré de pasajero! ¡Vamos! ¡Me disparan! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Vamos con carga! ¡Me han dado! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Estoy aquí! ¡Prepárate! ¡Nos vamos! ¡Estoy aquí! ¡Prepárate! ¡Nos vamos! ¡Drompe M destaca! ¡Radar personal aliado encima! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Vamos! ¡Los de pasajeros! ¡Nos vamos! ¡He encontrado un auto! ¡Nos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Los pasajeros! ¡Eso es lo último! ¡Detendré el borracha! ¡Me están dando! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Vale, ya te tengo. ¡Radar personal enemigo en el aire! ¡Estás siguiendo a alguien! ¡Maldita sea! 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 ¡Veo movimiento! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Maldita sea! 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 No desciendes sobre la zona. Mucho cuidado. ¡Me están dando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atención! Se acerca un helicóptero de ataque enemigo. Derribadlo y asegurad el dinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Yo te ayudo! ¡UAV enemigo encima! ¡Atención! 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 ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Atención! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Radar personal enemigo en el aire! ¡Está siguiendo a alguien! ¡Suscríbete! 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 ¡No te has sentido! ¿Qué pasa? ¡Dron MP desplegado! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! 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 Enemigo descendiendo sobre la zona. ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Fuego enemigo! ¡Me han dado! ¡No! ¡Saltar! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!